Hace tiempo, y lo he dicho, siempre cuento todo al aire, ¿no? Porque esa estupidez inocuente, nadiga, hay más de resentido que te lo dice de amenizar tu profesión. La verdad es que la nata viaja, todos viajamos cuando podemos, no tanto como los gremialistas o sindicalistas que viajan en primerísima, yo voy en turista, viajan en primerísima y tienen casa en todos lados. Con la nuestra. Con la nuestra, con la nuestra, sí. Pero la verdad es que estoy estudiando el mercado, porque cuando vos vas a Miami, o a Estados Unidos, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Estados Unidos en general es muy prolijo, es muy lindo, pero es muy aburrida la vida. Allá se cena a las seis de la tarde, como tarde. Es tremendo eso. Nosotros no nos vamos a acostumbrar nunca, ¿entendés? Ni a salir en pedo picando con el auto para demostrar poder, ni a comer a las seis de la tarde. Nosotros tenemos la idiosincrasia que voy a hacer un asado. ¿Qué hora voy? Arranco a nueve y media. Y bueno, somos así es lo lindo. Yo fui varias veces a ver el mercado. Y realmente uno confunde Miami con Hollywood. En Miami nunca vas a ser una figura de Hollywood. Siempre vas a ser uno del montón. Porque no hay estrellas en Miami. Las estrellas son las CNN, los canales. Pero yo creo que hay una cosa que hizo bien y corajuda, que es pegar el salto. Es cambiar de laburo. Es probarte a jugar en otro campo. Que le pasó a Messi ahora, que le pasa a todos. A veces nos gustan los retos, nos encantan los retos. Y hacer algo diferente. Y esto que voy a decir es muy peor. No porque lo diga yo, porque me salió obra. Yo hago catarsis al aire. Me di cuenta que no hay mejor reto que tu país. Porque yo me juego todos los días retándome acá. En la tele pasé a ser showman de C. Del Amargo de Puteo a las Viejas. Acá. Voy metamorfoseando el programa permanentemente y cambiando a mis compañeros. Acá. Así como Schwarzenegger va al gimnasio para hacer una película, yo ejercito el balero todos los días para allornarme. Entonces ahora dejé de viajar para ver Miami como una posibilidad para darme cuenta que me puedo enriquecer con los cambios que hacen otros para traerlos a mi país. Y de golpe ver showman americano y decir eso se puede hacer en la Argentina con poca guita. Y empezar a cambiar un estilo. Miren, hoy estoy yoísta y asquerosamente forro. El primero que me enseñó a romper el vidrio de la tele y a hablar con el espectador fui yo. El primero que se puteó con los espectadores fui yo. El primero que los echó del aire antes que ellos me echen a mí fui yo. Porque comprendí que si el tipo que no te quiere y te está mirando te hace una mala prensa. Y que el tipo comprenda que no es tan vivo por ser espectador, hay que ser protagonista. Y darse cuenta que si el tipo de la tele te echa, sos una mierda como persona. Porque para que te echen de un programa de radio o de televisión como espectador, tenés que ser una mierda. Entonces la gente se cuidaba, decía, no me eches, eh, no me cortes, eh. Ah, es el límite de la democracia. No me vas a putear porque yo estoy acá tres pelotas al negro. Yo también te voy a putear y te voy a cortar. Entonces inicié un montón de estilos. Yo nunca me hubiera imaginado a un Feynman puteando. Y hace 20 años yo laburaba con Edu. Edu no decía reproche para él era mala palabra. Entonces creo que inicié el estilo de romper el vidrio de la tele. Hubo otros que quisieron hacerlo como Pergolini, Beers. Les salió como el orto. Fracasaron porque los compró la plata. Entonces a ellos le compró, quisieron ser productores, dueños de medios. No, yo me conformo con hablar por un micrófono, eso es todo lo que hago. Pero, y ahora me di cuenta que hay algo maravilloso que es cambiar el estilo de la tele, que no lo voy a hacer yo, pero sí lo voy a hacer en mi programa o de la radio. Por ejemplo, ahora, después que dijo Garchar Tolosa Paz, abrió la puerta para decir coger. Y yo antes decía, sé el amor. Y hoy digo coger con total simplicidad porque me di cuenta que el amor ya está hecho. Hoy se coge. Y no me dasco ni es una mala palabra. Pero antes no se usaba en la radio. Nadie diría en una AM, a esta hora, coger. ¿No? O una paja. Dicen masturbarse. Bueno, ¿qué diferencia hay entre masturbarse y una paja? Ninguno. Entonces hay que empezar a limpiar pluritos. De ahí que tengo tanta audiencia joven. Porque si yo te haría diciendo, hay que hacer el amor, los penejos se van. Y dices, es un careta de mierda. Entonces, viste, realmente no hace falta un montón de cosas. Y lo podés hacer en tu país. Y el disfrute de tu país es que no tenés que competir con el Sullivan. Si no podés ser el Sullivan acá. Y está todo por hacer. En la política es igual. En la política yo creo que tendrían que sacar el ejemplo de los países desarrollados para tratar de no robar, no ser tan chantapufi, tan mentiroso, tan berreta, tan asquerosos. Y tener el orgullo de ponerse el traje político que hace 30 años que no se pone nadie. El traje de la democracia. Que no es el traje de confección de Alberto, que fue a Estados Unidos que da vergüenza con la sola pancha. Sino porque eso no te hace simple. Puedo decir con el mejor traje del mundo, del mejor sastre inglés, y ser simple como tipo. Pero no ir como un berreta mozo de Valet Parking de un hotel, y con esos trajes que le dan pobres grises a los Valet Parking y zapatos de goma, a saludarte con los top del mundo, porque ahí estás dando, como Alberto dio ayer, la imagen del pobretón, del fracasado, del que nunca va a ser. Yo, como sugerencia a los políticos, les pido que no renuncien, que no se vayan. Pero tengo una idea maravillosa. ¿Por qué no se ayornan y se visten de lo que quieren ser? Y si quieren ser triunfadores, laburen como triunfadores. ¿Entendés lo que te digo? No como ladrones. No disfracen su falta de dignidad con un traje de Sara. ¿Entendés? Entonces disfrácense de estadistas, y cuando vuelven, después de haber abrazado estadistas como Macron, vuelvan a Argentina y digan, aprendí muchas cosas por haberlo tocado. Me contagió la dignidad, me contagió el don de gente, la personalidad, la pinta de estadista. Porque un estadista, o por lo menos un presidente, o por lo menos alguien que maneja un país, nada menos, tiene que mostrarle, yo no creo que un piloto de aerolíneas, o un piloto de American Airlines, entre paréntesis, creo agradecer a American Airlines, siempre viajo con ellos y son maravillosos. Este, que un piloto de American Airlines, de aerolíneas o de cualquier línea, suba al avión, trepándose por la escalera, con la ropa sucia, y se tira un pedo a la cabina. Porque entonces no vas a viajar tranquilo. Yo creo que tiene que subir impecable, con la pinta de capitán, y las azafatas divinas, y ese es el hombre que va a conducir tu vida hasta el próximo destino. Esto quería decir, no sé por qué él llegue hasta acá, pero es muy coherente. Yo no subiría nunca un avión con Alberto, como lo vi en la G20. Babi en el medio, marca la diferencia.